Estábamos en una negociación que al final no fue negociación, digamos, fue solamente la decisión de él por el tema de que te conté que amenazó con retirarse de la categoría si no aceptábamos. Obviamente los chicos, que son los de sueldo más bajo, los más perjudicados, lo han llamado diciéndole que por favor le pague y qué sé yo, pero bueno, el 50% hasta ahora es lo que vamos a cobrar este mes. El mes que viene el presidente nos dio la palabra de que si entraba plata de la FIFA o de algún otro lado iba a pagar un porcentaje más alto. Así que nada, esperemos que sea así, que cumpla con su palabra. Hemos estado hablando, hace 20 días que venimos hablando, haciendo Zoom entre nosotros, haciendo Zoom con el abogado de la gremiación, con todos los del gremio. Pero bueno, por lo legal tenemos por todos lados, tenemos para ganar nosotros, digamos, para pelearle un porcentaje más alto, que es lo que pedimos, no es que pedimos el 100% del sueldo. Pero bueno, con la amenaza que nos tiró, conociéndolo al presidente, sabemos si lo dice lo va a hacer, entonces no nos queda otra que agarrar. En el caso mío, con la mitad del sueldo lo puedo, tranquilo. Hay chicos que no, ¿me entendés? O sea, son chicos que recién arrancan en el fútbol o que vienen de jugar Copa Perú y que le amenacen así de esta manera. Yo creo que no es bueno y encima con lo que cobran no le va a alcanzar. Ahora estamos viviendo en Cajabamba, que está a tres horas de Cajamarca. Yo estoy viviendo en un hotel acá, en un cuarto, que dentro de todo, digamos, como estoy solo, la estoy llevando bien, digamos. He encontrado hábitos que no tenía, como ser la cocina, el lavar, el estar, entrenar acá en el cuarto. Quise sacar pasaje para irme a mi casa, quise sacar pasaje, pero no había. No había, no había y de casualidad se fueron los chicos que son de Lima, de Trujillo, o sea, los que son los peruanos de acá se fueron todos a su casa y solamente hemos quedado los extranjeros, por el tema que te digo que no, ya no había más pasajes, o sea, las aerolíneas estaban todas cerradas, digamos. Pero sí, la idea era ir y pasar la cuarentena allá.